Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Jugadores del Toluca rompen valiosa artesanía en hotel, esto dijo el club. Un video que circula en redes sociales muestra a Jesús Angulo y Ronaldo Beltrán, jugadores del club fútbol Toluca, rompiendo una valiosa artesanía en el vestíbulo de un hotel en Kansas City, Estados Unidos, ante lo cual el equipo fijó su postura. En las imágenes se aprecia como uno de los jugadores toma la pieza que se encontraba sobre un pedestal a un lado de los elevadores y la lanza a uno de sus compañeros. Este a su vez se lanza a otro, quien lo deja caer al piso, haciéndose añicos. El jugador que originalmente tomó la pieza recoge algunos pedazos del piso, mientras sus compañeros se suben al elevador. El jugador echa los fragmentos a un depósito de basura, sacuda el tapete y aborda el elevador donde lo esperan sus compañeros. El miércoles 21 de agosto, el Deportivo Toluca Fútbol Club emitió un comunicado en el que informó que desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos, ha estado en contacto con personal del hotel para hacer frente a los hechos y cubrir los gastos. El club deportivo Toluca indicó además que tomaría cartas en el asunto. Asimismo sabemos que este tipo de indisciplinas no pueden ser permitidas dentro del equipo, por lo que se tomarán cartas en el asunto para evitar que se repita en el futuro. El Deportivo Toluca Fútbol Club informó que los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto y mencionó que en el video que circula en redes sociales se ve que los jugadores Jesús Angulo y Ronaldo Beltrán interactúan con una artesanía que se encontraba en la zona de elevadores y que infortunadamente la rompen. Finalmente el club destacó que es una institución que a lo largo de su historia de 107 años se ha conducido con honestidad y ha demostrado que el respeto y el trabajo en equipo fortalece a la institución, por lo que seguiremos actuando bajo nuestros valores y principios en México y en cualquier parte del mundo en la que nos presentemos. Por otro lado Toluca llega a buen puerto en las negociaciones y sumará a un jugador de selección. El mercado de pase sigue avanzando en el fútbol mexicano y los equipos tras quedar todos eliminados de la Leeds Cup reordenan sus objetivos de cara a la apertura 2024. Con varios días aún para negociar algunos equipos fichan para completar sus plantillas. Toluca pelea en la parte alta de la tabla de la Liga MX. Tras dos victorias y dos empates mantiene su invicto y expectativas altas para la reanudación. Aún así buscan sumar jerarquía a su plantilla y las últimas horas logra abrochar un jugador con mucha proyección. Y es que los Diablos Rojos sumarán al extremo Anderson Duarte, uruguayo proveniente del defensor Sporting, campeón del Mundial Sub-20 del 2023. El jugador da el salto de calidad en la Liga y le dará nuevo potencial al equipo tras su salida de Maxi Araujo. El conjunto mexicano le pagará al tuerto, según la información del periodista César Luis Merlo, 4 millones 200 mil dólares, un número no tan y que le podría sacar provecho en una futura venta. El futbolista tiene apenas 20 años y no tiene techo en su crecimiento. Firmará hasta junio del 2028. El joven futbolista atraviesa un año auspicioso al jugar 22 partidos con el cuadro uruguayo, marcar seis goles y realizar cuatro asistencias. Este año ganó la Copa Uruguay jugando para el cuadro Violeta haciéndole frente a cuadros importantes del país como Peñarol y Nacional. Finalmente, Baeza aseguró que están enfocados en el título de la Liga MX. El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca, Claudio Baeza, afirmó que deben darle la vuelta a la página después de lo ocurrido en la Lix Cup y enfocarse en lo que viene en el torneo mexicano, donde este fin de semana se miden al Atlético San Luis en la fecha 5, por lo que tendrá lugar en el Estadio Nemesio 10. Además, el campista chileno comentó que irán por el campeonato de la Liga MX. Por lo pronto buscarán salir vencedores este domingo cuando reciban al San Luis. En un partido donde tienen que demostrar que se encuentran en buen momento, tuvimos una buena participación, queríamos llegar a instancias finales. No se pudo y ahora estamos netamente concentrados en lo que es la Liga MX y afrontar el partido del fin de semana, lo mejor posible. Vamos a trabajar duro para seguir estando en los primeros lugares, dijo Baeza. En cuanto a cómo regresa el plantel, el chileno no quiso hablar sobre posibles bajas, pero en caso de que ocurran, Baeza aseguró que deben estar preparados para estar en óptimas condiciones, sobre todo porque cuentan con una buena cantidad de variantes. Todavía no sabemos de las bajas, siempre que se mueve el plantel de cierta manera afecta, que llegue alguien y se adapte a la altura igual afecta, se tiene que acomodar el sistema de Renato, pero siento que seguimos teniendo un gran plantel, hay que seguir trabajando, somos profesionales y tenemos un gran plantel, siendo que podemos pelear el título y pelear de igual a igual a cada equipo, sentenció el experimentado jugador chileno. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.